Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio de Cuentos. Soy la profesora Alicia Tinoco y el día de hoy les vamos a compartir una historia muy bonita. El gigante egoísta de Oscar Wilde. Y las ilustraciones son de Carmen Saez. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños jugaban en el jardín de un gran castillo deshabitado. Se revolcaban por la hierba, se escondían tras los arbustos repletos de flores y trepaban a los árboles que cobijaban a muchos pájaros cantores. Entonces, allí eran muy felices. Una tarde estaban jugando al escondite cuando oyeron una voz muy fuerte. ¿Qué hacen en mi jardín? Temblando de miedo, los niños espiaban desde sus escondites, desde donde vieron a un gigante muy enfadado. Había decidido volver a casa después de vivir con su amigo el ogro durante siete años. He vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y tranquilidad, dijo con voz de trueno. No quiero oír a niños revoltosos fuera de mi jardín y que no se les ocurra volver. Los niños huyeron lo más rápido que pudieron. Este jardín es mío y de nadie más, mascullaba el gigante. Me aseguraré de que nadie más lo use. Muy pronto, lo tuvo rodeado de un muro muy alto, lleno de pinchos. En la gran puerta de hierro que daba entrada al jardín, el gigante colgó un cartel que decía, propiedad privada, prohibido el paso. Todos los días, los niños asomaban su rostro por entre las rejas para contemplar el jardín que tanto echaban de menos. Luego, tristes se alejaban para ir a jugar a un camino polvoriento. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió el suelo con una espesa capa blanca y la escarcha pintó de plata los árboles. El viento del norte silbaba alrededor del castillo del gigante y el granizo golpeaba los cristales. —¡Ay, cómo deseo que llegue la primavera! —suspiró el gigante, acurrucado junto al fuego. Por fin la primavera llegó. La nieve y la escarcha desaparecieron y las flores tiñeron de colores la tierra. Los árboles se llenaron de brotes y los pájaros esparcieron sus canciones por los campos, excepto en el jardín del gigante. Allí, la nieve y la escarcha seguían helando las ramas desnudas de los árboles. —La primavera no ha querido venir a mi jardín —se lamentaba una y otra vez el gigante. —Mi jardín es un desierto triste y frío. Una mañana, el gigante se quedó en cama triste y abatido. Con sorpresa, oyó el canto de un mirlo. Corrió a la ventana y se llenó de alegría. La nieve y la escarcha se habían ido y todos los árboles aparecían llenos de flores. En cada árbol se hallaba subido un niño. Habían entrado al jardín por un agujero del muro y la primavera los había seguido. Un solo niño no había conseguido subir a ningún árbol y lloraba amargamente porque era demasiado pequeño y no llegaba ni siquiera a la rama más baja del árbol más pequeño. El gigante sintió compasión por el niño. —¡Qué egoísta he sido! Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Derribaré el muro y lo convertiré en un parque para disfrute de los niños. Pero antes debo ayudar a ese pequeño a subir al árbol. El gigante bajó las escaleras y entró en su jardín. Pero cuando los niños lo vieron se asustaron tanto que volvieron a escapar. Solo quedó el pequeño, que tenía los ojos llenos de lágrimas y no pudo ver acercarse al gigante. Mientras el invierno volvía al jardín, el gigante tomó al niño en brazos. —¡No llores, pequeño! —murmuró con dulzura, colocando al pequeño en el árbol más próximo. De inmediato el árbol se llenó de flores. El niño rodeó con sus brazos el cuello del gigante y lo besó. Cuando los demás niños comprobaron que el gigante se había vuelto bueno y amable, regresaron corriendo al jardín por el agujero del muro y fue así como la primavera entró con ellos nuevamente. El gigante reía feliz y tomaba parte en sus juegos, que solo interrumpía para ir derribando el muro con un mazo. Al atardecer se dio cuenta de que hacía rato que no veía al pequeño. —¿Dónde está vuestro amiguito? —preguntó ansioso. Pero los niños no lo sabían. Todos los días, al salir del colegio, los niños iban a jugar al hermoso jardín del gigante y todos los días el gigante les hacía la misma pregunta. —¿Ha venido hoy el pequeño? También todos los días recibía la misma respuesta. —No sabemos dónde encontrarlo. La única vez que lo vimos fue el día en que derribaste el muro. El gigante se sentía muy triste porque quería mucho al pequeño. Solo lo alegraba el ver jugar a los demás niños. Los años pasaron y el gigante se hizo viejo. Llegó un momento en que ya no pudo jugar con los niños. Una mañana de invierno estaba asomado a la ventana de su dormitorio cuando de pronto vio un árbol precioso en un rincón del jardín. Las ramas doradas estaban cubiertas de delicadas flores blancas y de frutos plateados. Y debajo del árbol se hallaba el pequeño. También había flores azules y frutos morados. —¡Por fin ha vuelto! —exclamó el gigante lleno de alegría. Y olvidándose de que tenía las piernas muy débiles, corrió escaleras abajo y atravesó el jardín. Pero al llegar junto al pequeño, enrojeció de cólera. —¿Quién te ha hecho daño? Tienes señales de daños en tus manos y en los pies. Por muy viejo y débil que esté, me enfrentaré a las personas que te hayan hecho esto. Entonces el niño sonrió dulcemente y le dijo, —Calma, no te enfades y ven conmigo. —¿Quién eres? —susurró el gigante cayendo de rodillas. —¡Hace mucho tiempo que me dejaste jugar en tu jardín! —respondió el niño. —Ahora quiero que vengas a jugar al mío, que se llama paraíso. Esa tarde, cuando los niños entraron en el jardín para jugar con la nieve, encontraron al gigante desfallecido, pacíficamente recostado en un árbol, todo cubierto de flores blancas. —El gigante había muerto. Sin embargo, había dejado un hermoso jardín para los niños. Y lo más importante, dejó de ser egoísta. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y ahora vamos a pasar con las preguntas del cuestionario de comprensión lectora del cuento El Gigante Egonista. Pregunta número 1. ¿Qué hacían los niños al volver del colegio? 2. ¿De dónde volvió el gigante, que era dueño del jardín? 3. ¿Qué decía el letrero que puso el gigante en su jardín? 4. ¿Qué sucedió con el jardín del gigante cuando llegó la primavera? 5. ¿Por dónde entraron los niños al jardín del gigante? 6. ¿Sobre qué reflexionó el gigante al ver al niño pequeño queriendo subir al árbol? 7. ¿Qué decisión tomó el gigante después de darse cuenta de su error? 8. ¿Alguna vez has hecho algo egoísta? Muy bien, pues hasta aquí el cuento del gigante egoísta. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Y no olviden darle like al cuento y compartirlo con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos, con quien ustedes quieran. Les mando un beso y un abrazo. Que tengan una excelente semana.